Te di todo lo más que pude darte, mi nombre y un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrar, te irá y te trajimos nadie un perdón. Si con lágrimas de sangre me volviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde creciste, poca cosa el corazón que yo te di. A quien puede importarle mi vergüenza, si ese amor no te importó. Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, bien saben que barriales me enviarán. Irás para adorarte no sé cuántos, irás para arrancar una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total no te interesa el que dirán. Dejame en el silencio de mi noche, más noble y más seguro que tu pan. A quien puede importarle mi vergüenza, si ese amor no te importó. Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. ¡Gracias! ¡Gracias!